Los salesianos fueron allá llamados por el gobierno. Esta semana conozca las dos caras de la medalla del trabajo realizado por la misión salesiana en la provincia amazónica de Morona, Santiago. Bueno, entre un proceso de domesticación, yo le creía como una especie de socriaderos. ¿Aporte educativo o deterioro de la cultura shuar? Este domingo 5 de octubre a las 6 y 30 de la mañana, su reprise el miércoles 8 a las 8 y 30 de la mañana, en Palabra Amazónica. Por Ecuador TV, me gusta.